¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos al comienzo de una nueva serie en el canal que después del fiasco de Mighty No. 9 muchos de ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios que por favor subiera una serie de un Mega Man, un Mega Man decente el que fuera pero que no fuera Mighty No. 9 obviamente y la mayoría votaron por Mega Man X5 que la verdad estoy muy contento de que hayan votado por este título porque personalmente Mega Man X5 de todos los Mega Man X es mi preferido y para los que ya son más antiguos en el canal saben que en una ocasión yo subí un directo de Mega Man X5 y lo pasé de principio a fin durante el directo y para pasarlo de principio a fin más rápido utilicé la Ultimate Armor de Mega Man pero en esta ocasión lo vamos a hacer como mortales ¿no? esto más que una serie ¿saben? yo pretendo que sea como una miniserie porque no creo que dure más de 6 o no sé unos 6 o 7 capítulos yo calculo que como unos 7 capítulos estas cosas no nos vamos a entretener en leer textos porque aparte yo no sé inglés me gustaría traducirles lo que están platicando estos tipos pero la verdad es que mejor vamos a acelerarlo vamos a acelerarlo les digo que es como una miniserie porque va a durar aproximadamente unos 7 capítulos y los episodios van a ser muy cortos se va a tratar de derrotar no sé derrotar a dos jefes por ejemplo ahorita podemos terminar esta misión en la que vencemos a la cabeza de Sigma y después de esta si mal no recuerdo en el orden de los factores de Mega Man X5 seguía en la lista el oso que no me acuerdo bien de su nombre pero seguía el oso ¿no? y una vez que lo derrotemos a él terminaremos este episodio y después otros dos jefes y terminaremos otro episodio y así sucesivamente ¿no? lo explico para que más o menos me entiendan a que me refiero con miniserie porque están acostumbrados a ver episodios de 20 minutos de 30 minutos pero en esta ocasión no será así cada capítulo será más o menos como uno de la vieja escuela yo creo que no durarán más de de 15 minutos cada episodio si no es que hasta menos a lo mejor hasta unos 12 minutos o 13 minutos estarán durando lo bueno de este Mega Man ¿saben? es que me lo sé de principio a fin bueno no me acuerdo muy bien de muchas cosas porque lo juego una vez cada no sé cada 6 meses me gusta seguirlo jugando una y otra vez pero hay de repente cosas que se me olvidan no sé desde el directo desde el último directo que subí de Mega Man X5 no lo he vuelto a jugar así que espero acordarme de la mayoría de las cosas tengo que alejarme un poquito los audífonos es que lo olvidé bajarle el volumen bueno si le bajé el volumen pero creo que no se lo bajé suficiente ¿saben? y no me alcanzo ni siquiera a escuchar lo que yo estoy diciendo a lo mejor hasta estoy gritando si escucharon la parte de primera del gameplay demasiado gritada es precisamente porque ni siquiera yo me escuchaba así que probablemente estuve gritando todo el comienzo de este gameplay ¿qué pasa Zero? no me digas que te la partieron Zero si Mega Man ¿qué crees? ¿qué crees X? me la acaban de partir pero estoy bien de todos modos nada más necesito que me hagas el paro con la cabezota del Sigma y todo va a estar bien ok Zero no te preocupes yo aquí me hago el paro no te me agüites ese es Sigma o es la estatua de la libertad no entiendo mi no entiende Sigma y dice estúpido Maverick Hunter estúpido Maverick Hunter así así Sigma se puso violento así que vamos a saltarnos los diálogos y vamos a golpearlo así de fácil vamos a ver cuánto lo alcanzamos a golpear esas tristes bolitas que saca de los ojos son las que más gordas me caen pero esto es lo que mejor me cae que saque un montón de bolitas de la boca porque así lo matamos más fácil esas cosas son las que me gustan muere bueno le alcanzé a meter un balazo mediocre pero de algo ha de servir uy uy toma balazo ya va a la mitad de la vida que fácil ah que fácil tírale tírale Sigma tírale tus bolitas uy casi me alcanza a morder las nalgas en tierra por poquito y me alcanza a violar por poquito y me alcanza a violar muere ah si le hubiera metido un cañonazo ahí yo hubiera muerto bueno ahí se muere apenas iba a lanzar su poder más fuerte de todos y que le meto una bola por el hocico si le metí mis bolas por el hocico al Sigma se las tragó todas y por eso ha muerto Zero oh no el virus de Sigma ha sido blaking out ah caray blaking out les digo que no sé qué significa no sé inglés muy bien pero supongo que lo que tratan de decir es que el virus de Sigma se escapó ¿no? se liberó acaba de estar está suelto y salvaje por el universo así que hay que tener cuidado señor ¿qué hacemos al respecto? no sé tenemos que planear algo contra el virus ok a ver digan opciones yo nada más le estoy haciendo al Mickey mire señor pues tenemos este cañoncito que podemos armar y chance y con este camión digo con este cañón perdón último modelo podemos partírsela al virus de Sigma perdón perdón yo sé que ustedes quisieran que leyera bien exactamente lo que están diciendo los monos pero para qué hacerle al Mickey de que sea inglés cuando en realidad no algún día les prometo que me voy a meter a clases de inglés y voy a aprender en algún momento bueno estos son los enemigos que tenemos localizados hasta ahora tenemos a Grizzly Slash que está bien rotote tenemos también a la ballenita mejor conocida como Dove McWalen McWalen Dove como la cerveza de los Simpsons así es Dove como la cerveza de los Simpsons tenemos al calamardo que se llama Squid Squide Adler ok y tenemos al bichito raro mejor conocido como Easy Peasy ahora sí estos son los cuatro primeros enemigos ¿saben? esto en este Mega Man X5 ocurre algo que yo nunca vi en los otros Mega Man que es que cuando te muestran a los a los o bueno a lo mejor en el X6 también lo hacen pero no lo recuerdo bien a lo mejor sí pero te muestran primero a cuatro enemigos y a los otros cuatro los avientan por allá así como diciéndote tú enfócate en estos cuatro primero así que te lo facilitan más porque así sabes que tienes que empezar por estos cuatro y después de que vences estos cuatro ya tienes los poderes necesarios para derrotar a estos otros ¿no? pero bueno decimos que el primero que hay que derrotar es el oso aquí si no recuerdo mal se le pueden poner algunas eh algunos extras a los personajes y para vencer estos cuatro monos vamos a necesitar de la ayuda de la ayuda del poderosísimo Zero Zero tú te encargas de estos cuatro los otros cuatro se los dejamos a Mega Man pero mientras tanto el primer trabajo te toca a ti señor Zero al cabo mira hay relación ¿no? no nada más es elegir a Zero por elegirlo Zero es cazador ese es su su rango militar de de Zero es un cazador y esto pues es un oso salvaje así que se requiere de la fuerza bruta de Zero para poder deshacernos de estos monos ¿eh? ¿eh? en el directo cuando pasé este juego lo hice así ignoré a los enemigos por completo ni siquiera me entretuve en derrotarlos yo nada más me iba brincando por allí cual chapulín cual chapulín colorado para tratar de terminarlo lo más rápido posible hoy no hoy no se trata de terminarlo lo más rápido posible se trata de completar viene ¡ay! estuvo cerca eso estuvo cerquichima estuvo cerquichima bueno vamos a deshacernos de esta cosa que saben creo que es mala idea entretenerme queriendo derrotar esos rayitos es mala idea no lo hagan no lo hagan de veras esos rayos nada más te quitan vida y no te dan nada ni siquiera te dropean nada todavía dijeras dropean algo para que valga la pena matarlo pero ni siquiera eso esta cosa brinja y no lo hagan ven estoy cometiendo errores estoy cometiendo errores que en el PS1 no cometía créanme que en el PS1 que me metieran un golpe así bueno hombre olvídense aquí me están metiendo un montón de trancasos porque bueno estoy fuera de práctica pero poco a poco uy estuvo cerca me hubiera soltado de ahí muero inmediatamente pero espero no morir muy pronto por qué carajos le puse pausa por qué carajos les digo que estoy fuera de práctica ya en este juego vamos vamos pero creo que todavía recuerdo o sea no me voy a tardar mucho en recordar bien los movimientos del poderoso sirro por ejemplo hay un combo ah caray esperense esperense que aquí es de tiempo y no me puedo entretener mostrándoles esas cosas tengo solo 8 segundos para pasar 8 segundos 6 5 4 3 2 agarramos esta cosa 3 y ya está y acabó problema solucionado ahora sí les puedo enseñar hay un combo infinito que se hace con sirro porque puedes hacer esto y luego tienes que esperar a que se enfríe otra vez la animación de sirro pero si haces esto puedes seguir dando espadazos infinitamente y así golpeas mucho más rápido es una de las cosas que te ayudan que te ayudan a pasar el juego más rápido porque hay momentos en los que necesitas dar espadazos más rápido y bueno son pequeñas cosas que vas aprendiendo con el paso del tiempo eso lo descubrí como hasta la tercera vez que pasé Mega Man X5 descubrí eso y también fue cuando descubrí esto a ver déjenme ver si me sale charros antes me salía la primera porque ya no me sale esto antes me salía la primera y ya no me sale a ver ahí estás esto es así bien poco a poco me voy acordando doctor tú eres cero si eres ¿no? si si soy yo profesor si soy yo ok bueno entonces si eres cero llévale esto a X por favor ah no es para mi profesor no sea ojete también debemos a mi no cero no estas piezas de armadura son para X así que llévaselas ok está bien para que sean que soy buena onda ya se las voy a llevar ahí está X hasta le da un like le da un like a la armadura eso 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 bien ven ven a lo que me refiero con hacerlos como uy llevan contigo porque vamos bien porque me están bajando tanta vida con Xero antes era inmortal con Xero no me bajaba nada este oso antes no me bajaba nada veamos si sigo con esa pequeñísima racha a ver si recuerdo como era la secuencia de este mono nivel 3 por qué dice nivel 0-3 nunca entendí eso como si los pudieran de nivel algún momento hola soy Grizzly Slash ¿quieres morir? no gracias yo te vine a matar ah bueno pues échale gana ese es el diálogo entre estos monos es lo que platica ese es el monólogo que se echan estos dos échale 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 bien me acuerdo todavía de la secuencia sales aquí bien y yo te meto unos buenos espadasos de este lado bien ahora vas a salir por aquí ay carajo me cayó la cabeza bueno bueno en vista de que no se dejó matar a gusto bueno un espadazo en las nalgas y con eso lo eliminamos ni modo oso ni modo ¿para qué me pegas? no debiste haberme golpeado nunca en tu vida y con esa música de victoria Zero da like a este video así que como Zero le da like al video tú también dale like ponle like aquí en la parte de abajo porque este episodio como se los dije a ver Alia que me diste me vas a dar Alia cosas que no sirven para nada ok la parte de la armadura que conseguí que son las piernas de X y todo lo demás muy bien pues así como Zero le dio like al video yo los invito a que ustedes también dejen su like aquí en la parte de abajo dejen su comentario compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo en el canal yo por lo pronto me despido este primer capítulo de la miniserie de Mega Man X5 ha finalizado por el día de hoy si les gustó pues ya saben like comenten y compartan yo me despido y nos vemos la próxima chao y nos vemos la próxima de la próxima la próxima